Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ula, ula, la Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero la mano ska mira mi arena Para, 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 para mi arena Pómalame la venta Pómalame la venta Don, gala, don, gala, don, dada, don, dada, don, dada, don Dada, don, dada, don, dada, dada, don, dada, don, dada, don, dada, dada It's looking out, so tight Can't get you out of my sight , whoa It's somejud me Love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that La, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Te quiero la mano para la mil, 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 mil Para, 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 mil, mil, mil Y ahora Voy a Dios Te quiero la mano para la mil, 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 mil Para, 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 mil, mil, mil No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora